FALLECIÓ ESTE MARTES A SUS 94 AÑOS DE EDAD EL EMPRESARIO DOMINICANO VÍCTOR MÉNDEZ CAPELLÁN, FUNDADOR Y PRESIDENTE DEL GRUPO VIMENCA. Méndez, quien era oriundo del municipio de Salcedo, en la provincia Hermanas Mirabal, estuvo al frente de este consorcio empresarial por más de seis décadas. En 2010, escribió un libro autobiográfico titulado Si yo pude, tú también, consejos para una vida exitosa, donde, además de narrar los capítulos más importantes de su vida, aborda los puntos que para él fueron claves para convertirse en un gran empresario en República Dominicana. Por otro lado, en el año 2014 fue nombrado empresario del año por ejecutivos de la Cámara de Comercio Dómínico Brasileña. Sus restos serán expuestos a partir del día de hoy en la funeraria Blandino de la avenida Abraham Lincoln.